Oh Paco, let's on me 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 People facts, let's on me Mami, mula, cigare, voy a buscarte que encima está viniendo por mí Mami, no me digas que no, si son las cosas del nuevo Mami, mula, y de rato, amor, y más famoso que el dedo Mami, mula, y de rato, amor, y de rato, amor, y de rato, amor, y de rato, amor Que te buscas y llame en otro cuarto un domingo Quiero decirme dónde está, estoy en 5 Sé que to' peso vos vos vale a lo mismo Que jugas en el futuro qué te puedo, pa' que te digas aquí tienes vida normal Perdona los piernos sin lo quito formal Les duran bien le tenés que contar Y por quién por tierra voy a usar ni por nada Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un guanapís Y no te contestabas en el tema Como así Yo soy así Y así Y así Me ha jodido el corazón Y así Baby